En este video se presenta el visualizador de formas primas. Es un espacio tridimensional interactivo donde se inscriben todas las formas primas posibles de entre 3 y 6 notas. El espacio se estructura bajo tres ejes. X, que es el número de notas de cada forma prima. Y, que es la desviación estándar de los intervalos de las formas primas, es decir, que tanta diversidad interválica existe dentro de la forma prima. Y Z, la apertura máxima de la forma prima o el valor de su intervalo máximo. Para comprender mejor cada eje, veamos por ejemplo la forma prima 3-1. Se encuentra en la cardinalidad X de los conjuntos con tres notas. Tiene muy poca diversidad en sus intervalos, en tanto que se compone únicamente de dos intervalos de segunda menor y uno de segunda mayor, y en lo que corresponde al valor máximo de su forma prima, es el menor posible, que es 2. En contraste, la forma prima 6-35 tiene seis notas. Tiene una amplia diversidad en su contenido intervalico y posee el valor máximo posible en conjuntos de seis notas, que es 10, encontrándose así en la esquina totalmente opuesta a la forma prima 3-1. Como se ha podido observar, al posar el puntero del ratón sobre cualquier punto, se muestra la forma prima que representa y sus contextos tonales cercanos, conforme a la concepción de la forma prima escrita desde cero. Al dar clic a cada punto, se puede navegar a la página del calculador de diagramas de cada forma prima. Nótese cómo ubicar las formas primas desde estas cardinalidades permite, por ejemplo, ver aquellas formas primas de un mismo número de notas y un mismo valor máximo de apertura, y buscar aquellas que tengan mayor o menor diversidad en su contenido intervalico. O ver aquellas que tengan una diversidad similar pero diferente número de notas, como 3-11 y 6-Z36. El visualizador busca hacer una proyección funcional de las formas primas, que permite evidenciar relaciones como las recién descritas. El visualizador busca hacer una proyección funcional de las formas primas.